Hoy vamos a estar conversando con Elisa Walker y Claudia Sarmiento, que son abogadas, socias del estudio Sarmiento y Walker y representantes de la pareja de mujeres que consiguió que la justicia, el segundo tribunal de familia de Santiago específicamente prescribido por la jueza Macarena Rebolledo, permita la inscripción de su hijo en el registro civil, en un fallo inédito porque establece por primera vez que un niño chileno en la práctica tiene dos mamás. Elisa, Claudia, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Muy bien, muchas gracias. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y partir aclarando que esto lo hicimos en colaboración con la Fundación Iguales y con Juan Enrique Pí, y creo que es parte de las ventajas del resultado, que fue un trabajo colaborativo entre muchos. Fantástico, súper bien. Nosotras somos abogadas de EMA. Perfecto, perfecto. Bueno, abogadas de EMA porque esa es además una de las características que tiene este fallo. Antes de entrar en materia, así como específicamente de este fallo, del hijo de EMA y Giliola, quisiera que me contaran cómo se sienten, porque ustedes también trabajaron en la defensa de Cristina Ibarra y Cecilia Vera, que son un matrimonio chileno, se casaron en España, y que tuvieron un resultado muy distinto también tratando de obtener las dos, la filiación de su hijito pequeño, ¿no es verdad? Con un fallo del Tribunal Constitucional que además contiene unas frases que resultan súper ofensivas para la comunidad lésbica y homosexual. ¿Cómo fue para ustedes este contraste con dos casos tan parecidos y con sentencias judiciales tan distintas? Claudia. Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional, sabíamos el desenlace antes del desenlace en el caso de EMA y de Giliola. Nunca nos imaginamos que se iba a dar esta especie de realismo mágico de que íbamos a tener en menos de cinco días de separación el resultado del Tribunal Constitucional, el resultado del segundo juzgado a familia. Lo que a mí me pasa, y acá no sé cómo lo ve Elisa, es que es evidente que tenemos una necesidad no resuelta en el país para la familia y la comunidad LGTBI, y que en la medida en la que no tengamos una solución normativa definitiva, frente a esta necesidad van a haber múltiples formas de aproximarse al problema. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, lo que nosotros hicimos en representación de nuestras clientas, a quienes, si están escuchando la salud, ellas son unas fantásticas humanas, lo que hicimos fue pedir que se reconociera su matrimonio como tal, porque es un matrimonio válido, y que por tanto se siguieran todos los efectos de ese matrimonio aquí en Chile, lo que incluía la afiliación. Porque es inconstitucional, seguimos sosteniendo que es inconstitucional, y en eso yo creo que el futuro está en el fallo de minoría, que no fueron pocos votos, ojo, fueron cuatro contra cinco. Entonces en el futuro uno tendría que ver qué pasa con la Constitucional, y ellos también coincían con nuestra apreciación en el sentido de que esto es discriminatorio. Pero cuando uno ve después la sentencia del segundo juzgado a familia, uno ve que el segundo juzgado a familia sí dice, sabe que acá hay una situación de discriminación. Acá sí tenemos que hacernos cargo de esta familia que es real, que requiere protección, y que si usted se va a fijar solo en la orientación sexual de una de estas personas, está incurriendo en una práctica que es del todo inconstitucional, que es contra los derechos humanos, que es contra el interés superior del niño. Entonces tenemos esta forma tan disímil de interpretar un ordenamiento jurídico, lo que necesitamos es una pauta del Congreso, necesitamos legislar. Y siguiendo las palabras de Claudia, cuando uno litiga siempre sabe que existe una posibilidad de ganar y de perder, ¿verdad? Es parte de la dinámica de un juicio. Pero no es lo mismo perder una causa, como nos pasó en el Tribunal Constitucional, leyendo los argumentos de fondo para sostener que tenía que descartarse la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque lo que nos preocupa de ese fallo es no solo que no hayan acogido nuestro recurso, sino que los argumentos que dan, en especial la noción que tienen de protección de familia y de matrimonio, desde un punto de vista constitucional. Porque ¿qué es lo que dice el voto de mayoría? El voto de mayoría dice que sí, la familia es importante en nuestro país y tiene un conocimiento constitucional, pero dice que hay un orden público familiar que establece que es la familia matrimonial heterosexual a la que se le reconoce dicha protección constitucional. Y ese es un retroceso muy grave, en especial considerando la condena que tuvo el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso de Karen Natala, en el que se estableció que primero no hay que hacer distinciones por orientación de sexo en el ámbito judicial, también era judicial, porque genera problemas de igualdad ante la ley, problemas de discriminación, pero en ese fallo se estableció que no hay una sola familia, una sola noción de familia que tenga reconocimiento y protección a través de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, sino que son múltiples las familias las que son protegidas. Entonces, esa noción es arcaica y nosotros la creíamos superada, y por eso digo, no es solo perder, sino que es los fundamentos que hay detrás de esta resolución. Perfecto. Ahora cuéntenos cómo articularon la estrategia judicial que terminó dándole la razón a su representada y que es además inapelable porque tendría que recurrir una contra la otra para impugnar la afiliación o la inscripción en el registro civil. Cuéntanos, Claudia, en simple, para entender lo más cabalmente posible, cuál fue la estrategia judicial que usaron y cómo llegaron a ella. Mira, Juan Enrique es el gran artífice de esto, yo creo que nosotras tenemos que ser súper humildes en reconocerlo, yo no pretendo arrogarme una estrategia en circunstancias que lo que yo hice fue escuchar a mi amigo, decirle, mira, yo creo que esto así, esto así, esto tampoco fue una cuestión azarosa ni de un momento para otro. Elisa, yo creo que hace dos años que hablamos de esto con Juan Enrique, más o menos, entonces la definición pasó por analizar todos los escenarios posibles que podíamos enfrentar, qué cosas iba a requerir y prepararnos nosotros lo mejor que podíamos porque en realidad uno presenta una demanda y te puede tocar en cualquier juzgado, el juzgado puede designar al curador al ítem que desee y puede aponderar la prueba de la forma que estimara y fuimos preparados lo mejor que pudimos sabiendo que teníamos un caso interesante porque, no voy a poner 30 segundos, le gula y la tera. Dale, dale. Habían dos elementos interesantes, uno es que en Chile la afiliación se determina generalmente por el parto y si tú estás casada por la presunción de paternidad respecto de tu marido o simplemente porque la pareja de una mujer va y agarra el certificado de parto y lo lleva al registro civil y no inscribe y se acabó y a nadie más le preguntan nada. O en el caso de que exista una terapia de reproducción asistida, se presume que es el hombre y la mujer que se sometieron a esta terapia de reproducción asistida, así le hayan donado los gametos todos enteros, da lo mismo. Entonces tú tienes la posibilidad de que hayan factores biológicos que determinan la afiliación y factores sociales o reconocimiento posterior por los tronales de justicia. Adicionalmente, cuando se crean las normas relacionadas a la terapia de reproducción asistida, no existía ni siquiera la idea de que una pareja de dos mujeres o de dos hombres pudiera someterse a una terapia conjuntamente. ¿Y ahí es el vacío legal que menciona la jueza entonces en su fallo? Bueno, exacto, porque en el fondo tú puedes decir, una forma de verlo, que es parte de lo que ella vio, es como no necesariamente se ha regulado para esta situación y acá lo que hay que hacer es integrar el derecho con las normas de derecho internacional, con el principio de igualdad y si el artículo 183, que es el que indica que la afiliación se puede terminar por el parto o por reconocimiento, me permite reconocer la maternidad por vía judicial, entonces es perfectamente plausible que yo por esa vía pueda reconocer a las dos mamás. Ahora, nada de esto es tan loco, si tú lo piensas, porque en el Código Civil hay reconocimiento posterior de la paternidad, por ejemplo, o existe el estado notorio de hijo, que en el fondo la condición social de hijo se reconoce a pesar de que no hay una paternidad biológica, por ejemplo. Incluso hasta el 98 tú tenías una diferencia entre hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio y la biología no tenía nada que ver con eso, era simplemente la apreciación social de quién era padre o madre, ¿no? En la práctica. En la práctica, entonces hay... Es posible para todo el mundo. Ya, pero entendiendo la estrategia judicial, hay varios abogados y abogadas conservadoras que han salido después de conocerse el fallo y me gustaría, por ejemplo, Elisa, que me contaras cuál es la opinión que tienen ustedes de quienes consideran que esto es fraudulento, que esto es colusión procesal, que aquí hay poco menos que una maquinaria para echar a andar un sistema parecido al de las nulidades que, bueno, en nuestro país existió por tantos años y que ahora no existe. Bueno, esa es muy buena pregunta. Obviamente no nos sorprende que ese tipo de profesores o abogados no comulguen con este fallo porque hay una larga historia de oposición a lo que es la existencia de la homosexualidad. Ellos no solo no comulgan con este fallo, probablemente están en contra del acuerdo humano civil, también están en contra de la regulación de los hijos legítimos y legítimos. ¿Para qué decir del divorcio? O sea, ni siquiera es un problema de las parejas al mismo sexo, es una resistencia a tener una noción amplia y moderna de lo que es la familia. Y eso ha mutado no solo desde los tribunales, sino desde la propia ley. Pero ellos lo han resistido históricamente. Entonces, por lo menos son consistentes, ¿verdad? La resistencia se ha dado 100. Pero lo que tú no puedes hacer es decir que este caso de la acción de filiación es similar a las nulidades matrimoniales que se hacían cuando no existía el divorcio. Porque eso era una farsa. Todos sabían que iban al tribunal a mentir, a decir que tenían un problema en el domicilio, que el domicilio real no era el domicilio que estaba registrado en el registro civil y eso anulaba el matrimonio, ¿verdad? Pero aquí no hay mentiras, por más que les gustaría que fuera así o lo vieran como una especie de jaude, acá no hay. Acá hay una legitimación activa, más transparente imposible, como una mujer que se siente madre, es madre y vive su maternidad, pasa a su hijo a pedirle a un tribunal el reconocimiento de esa maternidad, presentando una acción de filiación. ¿Y cuál es el propósito de la acción de filiación? Es justamente lograr el reconocimiento de la filiación a través del estatus de madre. Entonces, no hay engaño, no hay mentiras. Y es importante resaltar que esta no es solo la opinión de una jueza, sino que la jueza resuelve con total consistencia con lo que dijo el jurador Atlitem y también con el informe de la asistente social. Entonces, no es una decisión arbitraria o antojadiza, sino que acá hay un sistema que funciona, que es serio, que tiene personas formadas en temas de, en especial, protección del interés superior del niño, porque muchas veces se reduce esta discusión a la existencia de esta familia de personas de un mismo sexo, ¿verdad? La pareja de un mismo sexo, pero lo principal en este caso son los efectos que se generan hacia ese niño. Porque cuál es el problema que tenía este niño? Es que la ley le generaba una grave vulnerabilidad, porque lo dejaba en total desprotección con lo que es la mitad de su propio ser, ¿verdad? Le reconocía la relación solo con su madre, que estuvo en su vientre, pero no con aquella otra madre que cumple el mismo rol de quien lo parió. Entonces, eso es importante, pero acá no hay fraude, no hay engaño, hay un sistema que funcionó bien. Dale, Claudia. Sí, yo solo para complementarlo a la lista, siento... O sea, primero, nosotros no hemos cometido ninguna falta ni legal ni ética, y creo que es súper importante decirlo. Pero también es curiosa la figura, porque en familia en general, si tú tienes, por ejemplo, un divorcio de común acuerdo, tú igual vas al tribunal y tú igual te sientas en un lado y el otro sienta en el otro, cada uno tiene su abogado y dicen ¿estoy de acuerdo con esto? Sí, ¿está usted de acuerdo con esto? También. Nadie, en su sano juicio, diría, las partes se coludieron para poder divorciarse. O cuando las partes tienen intereses divergentes, pero se ponen de acuerdo porque quieren que sus chicos tengan una buena salida conjunta, nadie dice, ah, están defraudando el sistema, porque la verdad es que no vemos un conflicto y un ánimo beligerante en cada uno de ellos. Entonces, creo que esa lógica es súper poco aplicable a la regulación de las familias en general. Es súper aclaradora esta comparación que tú haces, Claudia. Sin embargo, la pregunta es si ustedes no temen que este fallo pueda eventualmente ser revisado, como sostienen estos mismos abogados conservadores que estábamos mencionando. Hernán Corral dice que aquí hubo una elección de una magistrada empática con este tipo de asunto y que hay un caso fabricado y que incluso si el registro civil procede a la inscripción estaría cometiendo una ilegalidad manifiesta, cosa que el Ministerio de Justicia ha salido a aclarar diciendo que el fallo se acata. Pero también plantea que quizás la Corte Suprema, no sé si él u otra abogada de la Universidad de Los Santos, profesora también, María Sara Rodríguez creo que se llama, que establece que podría la Corte Suprema eventualmente hacer una revisión de esto para detectar o no si está esta maquinaria que ellos suponen. O sea, a ver, yo muy respetuosamente invito al profesor Corral a conocer cómo funciona el sistema de ingreso de demandas, porque tú ingresas tu demanda a través de la oficina judicial virtual y no tienes ninguna posibilidad de escoger qué magistrado te va a tocar. Te toca una audiencia y dependiendo de cómo se desarrolla, qué o no radicaba la competencia, pero eso no depende del abogado litigante. Entonces nosotros no escogimos a la magistrada Rebolleo de la misma manera que no escogimos ni el curador Atlitem, ni escogimos cómo salió el clima el día de hoy. Son factores que no dependen de nosotros. Nosotros, evidentemente, no vamos a apelar del fallo y eso limita la posibilidad de que se ejercen recursos. Entonces, conforme pase el plazo para apelar, la sentencia va a estar firme y ejecutoriada y va a estar en condiciones de ser obedecida. O sea, el juzgado va a notificar al servicio al registro civil y las órdenes de los tribunales no las cuestiona el Estado, en general las acata. Si yo digo, inscriba esto o vaya detenido o preso fulano o sutano, eso se hace. Cuando no se obedece, hay un proceso complejo que se llama desacato, que es cuando uno desatiende las órdenes del poder judicial. Entonces, yo puedo comprender la molestia y el escosor que esto genera en algunos sectores. Yo puedo comprender que no estén de acuerdo, pero me parece que está en el borde de la injuria que nos califiquen de fraudulentos o de desleales, porque lo cierto es que hicimos esto y tuvimos éxito. Podríamos no haberlo tenido. No defraudamos a nadie. Yo creo que hay dos cosas importantes. Ellos tratan de asimilar lo que pasó acá con esta triste historia de nulidades de matrimonio. Yo creo que nadie estaría orgulloso de lo que pasó. Y por suerte ahora tenemos una ley de divorcio que resuelve esas mentiras que se hacían, ¿verdad? Pero lo que sucedió acá es más bien parecido al trabajo jurisprudencial que se hizo sobre la identidad de género. Nosotros hoy en día tenemos una ley que regula la identidad de género, pero antes de la dictación de esta ley, lo que teníamos eran sucesivas sentencias que empezaron a regular esta materia frente a un vacío legal e integraron usando los principios generales y la normativa vigente para resolver el problema de la identidad de género. ¿Cuál es la limitación de recurrir a la jurisprudencia para estos efectos? Que como bien dice Claudia, tú puedes tener respuestas visibles. Tú puedes tener un tribunal que acoja tu solicitud, tú puedes tener un tribunal que rechace tu solicitud, o en el caso, por ejemplo, de la identidad de género, tú tenías tribunales que acogían tu solicitud, pero te obligaban a someterte a una asistencia de adaptación para poder acceder al cambio registral y otros que no te exigían nada. La ventaja de la ley es que genera requisitos estandarizados, entonces todos saben cómo funciona el proceso, cuáles son las exigencias y también cuáles son los resultados. Por eso es importante que esto en definitiva se regulara en una ley, porque eso te daría una estandarización que es parte de las certezas jurídicas que ofrece el sistema legal. Eso no quiere decir que lo que hicimos nosotros a través de esta acción de filiación sea un fraude o sea una mentira, porque no lo es. Me queda clarísimo. Para las personas que están en Instagram TV, dejamos hasta acá la conversación, pero si están interesados en seguir escuchando esta entrevista con las abogadas Samiento y Wockett, pueden ir a teletrecerradio.cl.